Buenas tardes, soy Reyes de Miguel, vocal de Igualdad. Y responsable del área de Mujer y Montaña de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Y hoy tengo el grandísimo placer de entrevistar a una de las grandes también, a una de las grandes de Parascalada. ¿Te presentas tú? Sí, hola, soy Marta. Nací en Vitoria, ahora estoy viviendo en Navarra. Y bueno, yo soy educadora social, no tengo ninguna profesión relacionada con la montaña ni la escalada. Pero bueno, empecé no hace mucho, la verdad, a escalar y ahora pues pertenezco al equipo de Parascalada. Bueno, estamos hablando con Marta, Marta Peche, que ella es bastante humilde y dice que ha empezado hace poquito, pero ha empezado con mucha fuerza, con mucha fuerza porque ya su palmarés está dejándose notar. A mí me gustaría saber, Marta, ¿cómo surgió tu pasión por la escalada? Pues bueno, yo, claro, antes del accidente que tuve, que me produjo por la lesión que tengo ahora, pues era bastante deportista. Y entonces mi vida siempre era enfocada, bueno, trabajaba en un tema de deporte, que era mi profesión. Y entonces después de la lesión, pues claro, no podía hacer, me quedé muy perdida porque muchos deportes, de hecho, es que ahora mismo hay muchas cosas que no puedo hacer, que no puedo practicar. Y entonces estaba un poco, pues eso, pues perdida porque no encontraba algo que me llenase. Y de repente, pues fue un poco casualidad que probé, casualidad porque pensaba que era un deporte que era imposible para mí. O sea, no me imaginaba nunca que yo pudiese escalar. Y fue un día, pues probé un poquito, me pasé mucho tiempo para poder hacer una primera vía entera porque me costó, al principio me costaba muchísimo, me mareaba por el tema de las cervicales, no podía hacer nada. Pues es que escalaba hasta la mitad de la vía y estaba muerta. Y empezó, pues eso es que me empezó a apasionar desde el principio. O sea, al principio mi cuerpo no me lo permitía mucho porque luego me pasaba igual 15 días o 20 días con muchos dolores. Y así hasta que poco a poco el cuerpo lo fui entrenando, también para aguantar el dolor y poder practicar más la escalada. Porque Marta, para que todas entendamos, los que estamos escuchando, que ya habrá personas que no te conocen, ¿ese accidente qué trajo consigo? Pues una lesión medular. Yo me rompí la C5, no la tengo, tengo una prótesis que me une la C4 con la C6. Y bueno, fue un estallido de la vértebra, se hizo, se partió en muchos trozos, entonces pues me tocó la medula. Y en el momento me quedé tetrapléjica totalmente. Lo que pasa que, bueno, luego puedo ir recuperando y sí que es una lesión incompleta, ¿no? Entonces que te permite ir trabajando un poco las partes donde sí que te llega la seña, la parte de médula que no está dañada, pues puedes por ahí tirar un poco. Pero claro, siempre hay una parte que está dañada y cuesta mucho trabajo, ¿no? Mantener el cuerpo bien. Porque siempre es, cada día es como empezar, yo le llamo el día a la marmota. Porque cada día, o sea, tú acabas y acabas que, bueno, mira, pues puedo estirar este brazo o no sé qué. Y cuando duermes, al levantarte es como volver a empezar otra vez desde cero. Otra vez tengo que intentar. ¿De cuánto tiempo estamos hablando para esa recuperación mínima para poderte poner en pie y empezar a hacer algo de deporte? ¿De cuánto tiempo? Deporté mucho en pie. Me puse muy pronto porque yo es verdad que recuperé las piernas, sobre todo lo derecho, tengo más problemas en los brazos y en las manos. Entonces, pasa mucho con lesiones cervicales, que incompletas, que tienes un poco mejor las piernas. Y entonces me pude poner de pie y andaba así pues agarrándome. A cada vez que llamaba yo, bueno, como con esta que puedes ir agarrándote. Y enseguida, a ver, estuve en silla, pero claro, en la silla no podía tampoco llevarme yo. Yo el tiempo que estuve en silla no podía porque los brazos no me podía. O sea, entonces enseguida hice, en cuanto vi que podía moverme un poco la pierna derecha, sobre todo intentar ponerme de pie, porque si no creo en silla como los brazos me tardaron mucho más. Desandar sí, pero deporte ya, buf. Es que deporte, o sea, tengo muy limitados los deportes. Bueno, me imagino que el esfuerzo que tuviste que hacer y la fuerza de voluntad sería titánica, ¿no, Marta? Sí, es que todas las personas que pasan por algo así, la lesión medular, yo creo que es, aunque se oye mucho y se ve la gente en silla de ruedas, es muy, muy desconocida. O sea, realmente a lo que te implica. La gente no es consciente de, igual si ven en silla de ruedas sí, pero la lesión incompleta no se enciende, ¿no? Porque ven que mueves algo parte, pero claro, hay muchísima dificultad porque hay una parte muscular que no te llega. Y luego está la parte de la espasticidad, los dolores neuropáticos, que eso tampoco se tiene, que incluso las personas que están en silla tienen dolor, te cansas muchísimo, que también a veces como que no se entiende, ¿no? Cuando la gente va en silla, estoy muy cansado, a veces no se entiende, pero es que te cansas. Yo, desde que tuve el día de la lesión, dije, cuando me caí estaba en el suelo y lo único que decía, estoy muy cansada, estoy muy cansada. Y creo que desde ese día ha sido un poco siempre así, estoy muy cansada. Es como una fatiga, no sé, como te cuesta todo mucho. Sí, es impresionante. Y el aspecto psicológico, ¿qué hiciste para superarlo, no? Porque es un bache muy fuerte en una vida tan joven, ¿no? Sí, a mí me costó mucho más el psicológico. Porque como soy muy cabezona y eso enseguida empecé y tenía mucha disciplina deportiva, entonces eso ayuda mucho en la recuperación, en tener una disciplina, el esfuerzo, el aguantar dolor, porque tienes que aguantar dolor. Entonces eso los médicos te lo dicen desde el principio, cuando saben que eres deportista, que tienes más probabilidades de recuperarte. Porque eres, pues te empeñas más y como tienes que sufrir y estamos un poco deportistas igual, pues sí que es, ¿no? Siempre hay una parte de sufrimiento también, ¿no? De esfuerzo y que tienes que aguantar. Entonces, pues esa parte me fue más fácil, la física, pero la psicológica, pues no. Terrible, ¿no? Terrible. No me puedo hacer una idea porque yo creo que nadie que no haya vivido un momento como el tuyo se puede hacer a la idea. Creo que es algo que, bueno, es impresionante, ¿no? El ser capaz de superar, eso para mí es como subir una montaña de 8.000 metros o más, más difícil, más difícil. Mi admiración, Marta, por la fuerza que has tenido, por el empuje, por la ilusión, por la pasión, ¿no? Y estar aquí hoy, porque además me imagino que tanto médicos como amigos, como familia, estarán sorprendidos de todo lo que estás haciendo ahora, ¿no? Pues sí, y supongo que médicos que desde el principio yo tengo grabado una frase que, además, siempre digo que a veces hay emociones que se consideran malas, pero que a mí me han ayudado mucho, como es, por ejemplo, la rabia. Porque a veces, pues, tiras de ahí de rabia, ¿no? Y a mí me dio mucha rabia que desde el primer día una médica me dijo, tú no vas a volver a moverte de una cama. Así me lo dijo. Y eso, yo creo que la rabia que me dio de decir, pero ¿cómo me puedes decir eso sin saber nada más, no? Que todavía una lesión puede avanzar, porque eso te hunde mucho. Y podía haberme hundido, o sea, pero a mí la rabia, pues, me ayuda a decir, sí, hombre, pues aquí no me voy a quedar. Bueno, en el fondo es a médicos y saberlo te ayudó lanzando esa frase tan terrible, ¿no? Que me imagino que no muchas personas al oír esa frase hubieran continuado y tú sí. Tú sí y además, como digo, o sea, has llegado hasta un puesto y un punto en el escalafón de la escalada muy alto, o sea, que sí, es increíble. Yo te iba a preguntar, Marta, bueno, sé que llevas no mucho tiempo, pero bueno, me has dicho que eras deportista. Entonces, quiero ver tú qué opinas, tanto con respecto al después del accidente como al de antes, en el sentido de que si como mujer has tenido menos oportunidades para realizar cualquier deporte. Pues es que yo personalmente no, pero porque yo creo que he elegido los deportes muy, que he tenido suerte por un lado, porque creo que sí que existe una desigualdad bastante, bueno, de siempre y evidente. Pero sí que es verdad que en mi caso personal pues no ha sido así, porque el anterior deporte me ayudó mucho ser mujer y encima pues tenía unas condiciones físicas que me facilitaban mucho ya simplemente por el peso, la altura y eso. Entonces, pues sí, no tuve problemas en ese sentido. Y en la escalada pues no he tenido tampoco, porque yo en la paraescalada es que me ha sido todo bastante fácil desde que se me ha ayudado mucho. La verdad, porque al principio, a ver, si no se me hubiese dado oportunidad, no hubiese tenido ninguna de las medias que tengo. ¿Te apoyaron desde el principio que tú decidiste hacer escalada? ¿Te sentiste apoyada? Sí, 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 siempre me he sentido apoyada, sí. Y has visto un cambio, o sea, desde que empezaste en el mundillo, sobre todo de paraescalada, ¿no? Porque también es el mundo de la escalada, pero especial. Entonces, ¿has notado un cambio, un avance en tu deporte, en tu disciplina? Bueno, creo que ahora sí que se está intentando dar más visibilidad, que todavía falta mucho, porque siempre estamos un poco por detrás. La verdad que siempre, yo siempre tengo la sensación de que no se da el mismo, personalmente, o igual no es así, pero personalmente que no se le da el mismo valor, ¿no?, que a otro deportista. Pero sí que es verdad que se está intentando, por lo menos, ¿no? Ya en todo, en general, en los deportistas, en todo el deporte con discapacidad, que se está intentando, pues, que sea más visible y que se le dé más valor y eso, pero todavía creo que queda muchísimo camino. Sí, todavía queda muchísimo, pero sí que estoy de acuerdo contigo. Yo creo que ahora mismo se está trabajando muy fuerte y apostando muy fuerte por visibilizar, ¿no?, todas las disciplinas que tengan discapacidad, ¿no?, a todos los deportistas que estén en ese rango y en los deportes de montaña. O sea, creo que FEDME está apostando fuerte y, bueno, yo creo que tú eres el referente en ese sentido, ¿no?, sobre todo para escalada, que es un mundo también muy especial, muy grande, muy difícil estar ahí. ¿Cómo es tu entrenamiento, Marta? Pues, mira, mi entrenamiento lo he tenido que estar adaptando yo personalmente porque, como es muy complicada la lesión, o sea, no puedo seguir ningún entrenamiento ya establecido o de un entrenador que no entienda la lesión. Entonces, claro, encontrar un entrenador que sea médico o un fisio que entienda muchísimo esta lesión, yo no lo he conseguido y que quiera entrenarme, claro. Entonces, lo he tenido que hacer yo y buscando, pues, veo por los entrenamientos de escaladores y adaptarlo a mi cuerpo, a lo que puedo hacer, porque hay muchas cosas que ayudan a mejorar. A personas que no tienen mi lesión a mí me empeora, pero el tema de la espasticidad, ¿sabes?, no puedo entrenar la fuerza de la misma manera porque me quedo peor, me va a cortar el movimiento. Entonces, tengo que estar jugando con muchos factores y tengo que estar viendo en el día a día, o sea, es muy complicado. Yo he intentado establecerme algo fijo de unos, pues, estos meses esto y no puedo, porque es que de repente, o sea, no puedo hacer un movimiento porque me he pasado haciendo tal esfuerzo y entonces se me ha quedado el músculo más agarrotado, entonces tengo que cambiar totalmente ese ejercicio o dejar de hacerlo incluso. Perder fuerza para ganar movilidad también he tenido que hacer, entonces otra vez me quedo sin fuerza. Si quiero ganar fuerza, pues eso, pierdo movilidad. Es ahí un... Es una lucha continua, la tuya, ¿no? O sea, ya no solo por querer escalar, sino por encontrar dónde, cómo y con quién, ¿no? Es complicado. Sí, es complicado, sí. Mira, en algún momento, desde que empezaste a escalar, ¿has tenido miedo de que no te sea favorable para tu lesión, que te revertiera? Sí, bueno, es que no ha sido... De hecho, es que no es nada aconsejado, o sea... Pero lo dejarías, ¿lo dejarías? No, no lo dejaría. Sí que es verdad que tengo más cuidado y hay veces que mucho, pues lo típico que se dice, ah, si te da igual, pues hacer de primero a abrir... Y los vuelos, ¿no? Es algo muy normal en escalada. Sí. Y siempre, ah, si da igual, si es un vuelecito de nada, digo, ya, pero es que un vuelecito de nada para mí me puede dejar en una silla. Y sí que tengo y soy yo la que pongo los... La que pongo el freno, en ese sentido, que antes del accidente era, pues sería la primera que estaría, pues, haciendo de todo, ¿no? Pero sí que te frena mucho y soy muy consciente y en eso sí que pongo esos límites, de que no... Pero lo que sé en sí, la escalada como hago, que tengo muchísimo cuidado, no me beneficia. Pues el tema de las cervicales, pues sí que me está generando, pues eso, pues muchos dolores y, bueno... Pero psicológicamente me ayuda mucho. Entonces, al final, pues yo valoro una cosa y otra y el beneficio psicológico me es superior. ¿Dirías que la escalada ha sido tus salvavidas? Pues sí. Sí, ¿verdad? Por lo menos es lo que yo estoy un poco oyendo entre líneas, ¿no? De cómo estás explicando, ¿no? Yo creo que la escalada te sirvió para salir de donde estabas y yo creo que ahora mismo es, vamos, tu pasión, ¿no? Sí, 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 mientras pueda hacerlo, que no sé hasta cuándo será, pero mientras pueda, pues voy a seguir con ello. ¿Tienes hijos, por casualidad? No. No tienes hijos, vale, porque nosotros en las entrevistas preguntamos también si en algún momento has tenido que adaptar tu deporte por tu ciclo vital, ¿no? O sea, desde que empiezas de niña, adolescente, eres novia, luego empiezas, te casas, tienes niños, tienes que dejar el deporte... No es tu caso, ¿verdad? No, 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 para nada. A mí lo único que me hace un poco frenar eso es el tema de, pues, cómo me encuentro físicamente. Pero el resto, bueno, tengo un hijo gato que no sé si sirve, pero... Sí sirve, son como pequeñitos hijos, ¿no? Me condiciona porque cuando quiero estar mucho tiempo fuera de casa, pues digo, ay, no, el gato, el gato, eso, bueno. No, entiendo, a mí me pasa lo mismo. Yo tengo la misma situación. Mira, me gustaría que les dijeras algo a esas niñas que comienzan ahora su andadura en la escalada, acerca de todo lo que has aprendido, que pueda servirles, ¿no? Pero sobre todo yo estoy pensando en niñas o niños que tengan una situación de discapacidad. ¿Qué les dirías tú, Marta? Que prueben, que prueben, que intenten, que no se frenen por lo que les digan ni por miedos, porque si nos frenamos por todo lo que nos dicen o que nos frene el miedo, no conseguiríamos, pues, o sea, no llegaríamos a encontrar algo que nos puede ayudar muchísimo. No, es que lo intenten, que prueben y que seguro que se enganchan, o sea, espero que hay más miedo de probar, ¿no? Cuando se tienen niños o los padres, igual que tienen miedo, de que prueben, que no ven los beneficios que tienen, ¿no? Del propio miedo. Entonces, a veces hay que apartarlo y decidirse a hacer las cosas. ¿Hasta dónde quieres llegar, Marta? Pues no lo sé, porque ahora mismo yo lo que creo, o sea, lo que quiero es disfrutar. Sí que me falta igual ese punto en competición, ¿no? De que ya no es ni, o sea, ganar o quedar mejor o quedar peor, sino disfrutar, que ese punto todavía no lo he logrado. En competición, no escalando, escalando sí, pero escalando, por ejemplo, donde más disfruto es en roca. En competición me ponen los nervios. Entonces, sí que me gustaría poder disfrutar más compitiendo. ¿Cuándo tienes tu próxima competición y dónde? Este fin de semana voy a Cataluña, al Campeonato de Cataluña, pero bueno, es un poco preparación para, nos vamos el 28, la selección a Salt Lake City, a la Copa del Mundo. ¿Y vas preparada, con fuerza, mentalmente? Sí, este año me ha sido muy duro, porque he tenido muchos problemas físicos y luego pasa el COVID también que me dejó muy hecha polvo. Y la verdad que pensaba que iba muy mal esta temporada, pero bueno, ahora parece que le he dado un arreón y que me encuentro un poco mejor, a ver lo que sale. Bueno, pues para finalizar, Marta, te dejo el micro abierto si tú quieres decir algo a la audiencia, al área de Mujer y Montaña, a quien tú quieras. Pues bueno, a las mujeres, bueno, que hay muchas mujeres, ya no solo de escalada, sino de montaña, que admiro muchísimo. Y que no es solo la competición, que en montaña la verdad que hay mujeres que yo siento mucha admiración. Y que no es todo la competición, o sea, no me parece lo más importante. Aunque yo ahora esté compitiendo, creo que hay en la montaña valores muy bonitos que no se tienen que basar solo en la competición. Y nada, pues animo a todas las mujeres que prueben los deportes de montaña, cualquiera, que cualquiera, y que seamos más mujeres. Escalando también más mujeres, porque la escalada femenina, la verdad que, no es por desmerecer, a las masculinas, pero es que es muy bonita. Es muy bonito ver a escalar una mujer. Es muy bonita, la verdad que es un deporte maravilloso, una disciplina, todos los deportes de montaña, todas las disciplinas que hay, son preciosas. Pero la escalada tiene algo, ¿verdad? Para mí sí. Bueno, pues ha sido un grandísimo placer, Marta, estar hoy aquí contigo para que todas te podamos conocer un poquito más. Porque a veces solo oímos un nombre, Marta Peche, pero no sabemos exactamente quién es Marta Peche. Y yo creo que hoy, en esta entrevista, a muchas personas les va a encantar conocerte más en profundidad. Y a mí ha sido un gusto tremendo estar aquí contigo y te doy las gracias por participar en esta campaña que estamos haciendo por el Centenario de FEM. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a vosotros. Área Mujer y Montaña Mujeres, referencias en montaña Celebración del Centenario de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!